Me Quiero Empiestar Traiganme un trago de whisky pa' brindar Sin exagerar Me gasto lo que me sobra nada Más precavido en los negocios Traigo espera de mi apar Y es que soy así Además que he trabajado soy decente Siempre ando al mil Soy honesto, soy un hombre inteligente La vida he valorado Pues mi Dios me ha dado una hermosa familia Ellos son el soltado Y son el motivo de mis alegrías Que traiga norteño Que suene la banda Que toque un sereño Que está perdido Que quieran estarme con mis camaradas Que estoy muy tranquilo No me falta nada Que suene la cuba Que se oiga macizo Cuida lo que quieran Yo soy de agüito Yo soy de palabras Papeles no necesito Mucho gusto me presento Soy su compa Toñancito Y estos son los más queridos Mejor música en vivo Rodeado de mis amigos Artista no original Siempre he vencido Etiqueta de empresario Soy un joven distinguido Y es que soy así Además que he trabajado soy decente Siempre ando al mil Soy honesto, soy un hombre inteligente La vida he valorado Pues mi Dios me ha dado Una hermosa familia Ellos son el resultado Y son el motivo De mis alegrías Que traiga norteño Que suene la banda Que toque un sereño Que está perdido Que quieran estarme con mis camaradas Que estoy muy tranquilo No me falta nada Que suene la cuba Que se oiga macizo Cuida lo que quieran Que todo me agüito Yo soy de palabras Papeles no necesito Mucho gusto me presento Soy su compa Toño Encito